Que buena está esa Esta canción era la favorita de mi abuela A ver que les parece, a ver si les gusta Esto que se llama Llora a las rosas Llora a las rosas Y el destino ya se ha convertido a la reglas Decido, he perdido Llora a las rosas Y llora a mi alma Imaginando con las alas destrozadas Decido, he perdido Llora a mi alma Lágrimas Me ahoga mi corazón Lágrimas Alamos de alma Lágrimas Vivo con el cuadro de amor Llorando a las rosas Porque no puedo estar sin ti Y llora a las rosas Te queda, queda Escuchar de mi Y entre otras cosas Yo, yo lloro Por ti Por ti